Bienvenidos a un video más de 365 Mubiliaria. Soy Moisés Traconis y el día de hoy les voy a presentar una casa con atributos que saltan a la vista por su bonito diseño y espacios bien distribuidos. Primero que nada, hablemos de su ubicación. Se encuentra al norte de Mérida, en la zona de alto crecimiento, cerca del pueblo de Cholul. Por lo que tendrás centros comerciales como Plaza Altabrisa, hospitales como Star Médica, universidades como La Modelo. Bueno, si te gusta practicar boliche, el Sportball te quedará de maravilla. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mayor contenido. Con una extensión de terreno de 600 metros cuadrados, 10 de frente por 60 de fondo y 340 metros cuadrados de construcción. Con espacio para dos vehículos techados y tres sin techar. Al entrar, vemos su sala comedor corrido con una gran cantidad de iluminación. Esto, gracias a sus múltiples ventanas. Igual, podrás tener una hermosa vista de la terraza techada. Algo que me gusta del comedor es el detalle que tuvieron en el papel tapiz, que da una elegancia en combinación con estas dos lámparas. Para los amantes de la cocina, esta será una de tus áreas favoritas. Con una distribución en forma de U, con una barra desayunadora y meseta de granito en color negro. Una de mis áreas favoritas es la piscina, con 9 metros de largo. ¿Ya te imaginaste qué tipo de vegetación colocarás acá? Un bar quedaría estupendo. En esta área encontrarás el cuarto de lavado y el medio baño de visitas con muy buen tamaño, con meseta de granito, espejos y una entrada óptima de iluminación. Una de las cualidades de esta casa es que tiene recámara o estudio en planta baja, con baño completo y vista a la terraza. Ahora, vamos a conocer la planta alta. Pero, ¿cómo ves el jardín interior con escaleras con cristal templado? El recubrimiento que tiene tipo madera o mejor aún, su doble altura con dos cubos de luz. Si buscas un área donde todos puedan convivir, ¿qué mejor que este family room? Ahora nos encontramos en una de las recámaras secundarias, con walk-in closet, baño completo, con meseta de granito, espejos y cáncer en cristal templado. Si lo que deseas es una recámara con muy buenas dimensiones, un gran balcón, walk-in closet y baño completo, la encontraste. Ahora, conozcamos la recámara principal. ¿Ansioso por verla? La única diferencia con la recámara secundaria es la doble tarja con meseta de granito, espejos, cáncer completo y la profundidad de su baño. Si quieres tener una vida relajada, esta casa es la adecuada. Definitivamente, si te gustan los espacios amplios, esta casa será la candidata por excelencia. El precio es de $5.300.000 pesos. Si quieres agendar una cita, mándanos mensajes y con gusto te atenderemos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!